Hola, ¿qué tal amigos? Soy Josué Medina, cofundador de MMH Records. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias del Gear. En esta ocasión les tenemos la batería DW Design Series. En los primeros años, Don Lombardi tenía una pequeña escuela de música en Santa Mónica, California. En la época de los 70s desarrolló junto a uno de sus alumnos una novedosa silla para bateristas que podía adaptar su altura. Este producto fue aceptado rápidamente en las tiendas locales, lo cual catapultó a la empresa para que en 1972 se formara la marca DW Drums. Al poco tiempo, sus altas ventas le permitieron adquirir a la marca Camco, una antigua desarrolladora de percusiones, lo cual le permitió diversificar sus productos, entre ellos el famoso pedal DW Series 5000. La marca DW fue la primera en elegir sus maderas de acuerdo en el timbre que estos generan. Por esa razón se considera una batería de gama alta y en el año 2000 fundaron la línea PDP como una versión económica de la marca. Lo que tenemos aquí es la DW Design Series de 5 piezas, el nuevo modelo estándar de la marca hecho enteramente de maple. Cuenta con un bombo de 18 por 22 pulgadas, tom de piso de 14 por 16, tom de aire de 8 por 10 y 9 por 12 y una tarola de 5.5 por 14. Algunos de los artistas famosos que han utilizado esta batería son El día de hoy tenemos un invitado, David Estrada. Él ha tocado en Teatro Metropolitan, en el Teatro Diana de Guadalajara, ha colaborado con músicos como Los Hermanos Carreón, Roberto Jordán y como músico de sesión en muchos otros proyectos. David, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú qué tal, José? Muy bien también. Cuéntanos, ¿qué te pareció la DW? Muy bien, me gustó mucho el sonido, mucha profundidad, es lo que me gusta mucho de las baterías, tiene muy buena madera, los parches son muy buenos, todo el sonido en general, me gustó. ¿Qué se deben de preocupar las personas en el sonido de una batería? Se deben de fijar primeramente en los parches, cuál es el grosor de los parches, de la madera, porque ahí se va a definir el sonido que tan grave, que tan agudo, que tan medio, ya depende del gusto de cada quien, ¿no? El sonido de las baterías es, bueno, son muchos sonidos, ¿no? ¿Qué géneros ubicarías esta batería o a qué músicos, en qué géneros le recomendarías esta batería? Es un poco variable, puedes utilizarlo en muchos estilos, no sé, ya sea música popular, rock, algo progresivo, puedes utilizar también un poco en el funk, sí depende mucho también cómo toquen los bateristas, ¿no? La técnica, cómo le pegan a la batería, sí, claro, claro. ¿Te has encontrado esta batería estando en gira o algo así? Pues hasta ahorita, ¿no? ¿Te gustaría encontrártela? ¿Te gustaría pedirla en gira para que la llevaran en renta? Sí, me gusta mucho el sonido, me agradó mucho ahora que la acabo de tocar. ¿Nos ayudas dando una muestra del sonido a ver cómo la sientes ya tocando en vivo? Ok, sí, seguro. Ok, vamos a eso pues. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Recuerda que esta batería está disponible en Mapaches Music House Records para todas tus grabaciones. Te esperamos pronto. Si te gustó el video, recuerda activar la campanita, suscribirte y darle like.